Lo que vamos a ver ahora, ella tiene que aprender a sacarla por tres, estamos en la cancha de Thanos Paddle en Misiones Apóstoles haciendo este ejercicio y acá, bueno, la cancha es profesional, así que vamos a intentar sacarla por tres y lo que vamos a enseñarle primero a ella es que, acuérdate, prieta la pelota, le vas a pegar con tospin listada vamos a trabajarla ahí y quiero que ella me haga una flexión de muñeca en la terminación del golpe en este caso sin paleta, dale, va a hacerlo ahí, marcar el golpe, apunta, apunta como si fuera verdad eso, dale, ahora ya vamos a hacerlo con la maleta, ponete la subita, por eso es un golpe que vamos a usar con efecto listado para que la abuela trepa y levante, entonces, pala cargada de atrás, si, mostrala de atrás si querés pala cargada de atrás, ven acá, y ahí es el punto más alto, es donde ella va a listar y terminar hacia abajo haciendo una flexión de muñeca para que levante, si, hacelo en este caso sin pelota, dale ahí está, eso, bien, ok, vamos a empezar con pelota bien, bueno, lo que hizo fueron las progresiones primero del lado de la cancha conmigo para tenerla ahí más cortita y para que agarre más confianza y ahora vamos a intentar que ella la pueda hacer ya desde la otra posición, en la posición real de cancha y que intente sacarla, recuerden que su golpe que va dirigido al cuerpo del jugador rival cruzado, si, apuntándole más que todo al hombre izquierdo y donde esquive el jugador es donde la bola va a tomar la efecto y va a salir, si, así que vamos a intentarlo ahora ya con el estero de la cancha, con el teletra de atrás de ella si querés, si querés utilizar el recorrido de la boca, ven acá con ella, vamos a meter, ahí está, 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 bueno, espero que les haya gustado, esto fue un remate por tres de Thanos Padel, así que con progresión sencilla, transmitiendo, entendiendo que cada jugador necesita algo diferente, nos ponemos a disposición de ellos y como verán, bueno, pudo lograrlo, así que muchas gracias por estar y nos seguimos viendo, ¿sí?